SE ESTÁ SINTIENDO LA PRESIÓN SE ESTÁ SINTIENDO LA PRESIÓN SE ESTÁ SINTIENDO LA PRESIÓN ¡Vamos México! ¡La que se mueve el todo! ¡Se mueve el pala! ¡Se mueve el pala! ¡Están las horas más grandes! ¡Vamos México! ¡Vamos México! Aquí inicia, inicia el Duel Internacional México contra los Estados Unidos. 0 a 0 marcador, competencia, 10 puntos. Por el equipo mexicano, solta Fogel Negrete. Por el equipo de los Estados Unidos, Rafa Nieves. ¡Preparados! ¡Tres, dos, uno! Aquí vienen Fogel Negrete por el equipo mexicano. El velocista de Morelia Michoacán saca ya ventaja después de la primera trampa. Va por él Rafa Nieves. Le encantan las artes marciales mixtas y también ese actor parece que se ha lesionado Rafa en el arranque. Va con signos visibles de dolor. Y haciendo el coraje por haberse lastimado apenas en la carrera. Apenas arrancando Rafa Nieves. Detiene que seguir del otro lado. Fogel Negrete. Y Rafa parece que no puede continuar. No te va a permitir seguir, Rafa. No, no, déjame terminar. Te va a desgarrar, te va a desgarrar y es peor. No, 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 Rafa. Te va a desgarrar, es por tu bien. Es por tu bien, es por tu bien. Venga, bien. Rafa, ahí, va, Rafa. Vamos, Rafa, pensá en la recuperación. Pensá en la recuperación. Atención, México, reporte en el circuito. Rafa Nieves tiene una lesión muscular, queda fuera de la competencia. Su lugar lo toma desde el punto de salida. Horacio Gutiérrez. Así es que esto comienza de nuevo. Fogel contra Horacio, preparados. Tres, dos, uno. ¡Aquí viene Fogel Negrete, el velocista michoacano sacando ya un metro de ventaja. Del otro lado Horacio Gutiérrez, peleador profesional de artes marciales mixtas. Trata de quedarse lo más cerca posible. Fogel a tratar de aprovechar los tramos de velocidad. Una equivocación en el circuito te complica la existencia. Y hoy, créeme, México, hoy hay que llegar antes, porque es tiro de poder. Bolsa de arena contra Cuba, un clásico del Exatlón. Y la línea aparentemente está cerca. Anda, calla, carrocería. El cuatrocientista michoacano. Fogel sale primero de la tubería única. Se cuelga acá en la cuerda. Se despliega la compuerta en el autobús. Trae tres cuerpos de ventaja sobre Horacio. Y ahora sí, aquí viene Fogel Negrete a tratar de bajar desde el principio. Impacta, le pega a la mesa Horacio. Dos intentos, se mueve la torre de la izquierda. Van dos verdes para abajo y otros dos. Horacio fue empujando, fue mermando, pero no ha podido derribar. En cualquier momento puede colapsar también el muro rojo. Suelta, tira y vuela. Fogel, conecta. Va por los unitarios, va por los horizontales. Aquí es donde tienes que enfocarte. Cambiar la velocidad e ir por la puntería. México queremos el primer punto, queremos dar el primer golpe. Pero esto va a estar cerradísimo, me lo imagino. Estados Unidos trae muy buenos atletas. Derribo triple. Y ahora ya le dio la vuelta. Horacio le dio la vuelta. Lanza Fogel, va por uno. Tiene que regresar, regresa Fogel. Regresa y tira. Regresa y plántate. Fogel, 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 México. México el primero. Así arrancamos. ¡Los dos! ¡Los dos! ¡Los dos! ¿Dónde están? ¿Dónde están? ¿Dónde están? Los dos que nos iban a ganar, ¿en dónde están? ¿Dónde están? Esos dinistas que nos iban a ganar. ¿Dónde están? Bien, bien, bien. Tranquilícenme, de verdad es. Cuando falten estos tres, respiren y con eso se caen. ¡Ahí fue el primero y los que siguen! Estuvo bien, lo de las que necesitábamos de urgencia. El último era urgencia, dos y me voy a danzar. ¿Oyeron? Pero estuvo bien. Súper bien. No vi lo por todos. Nomás el mundo. Pero estaba súper bien. Bien, vamos. Hoy que nos va a caer. Hoy que acaba hasta que se acaba. Muy bien, el segundo punto, niña. Con todo. Así es, excelente. Así era. Bien hecho, bien hecho. Bien hecho. Bien hecho. ¿Quién sigue? A la vez no. ¡Caje, va! ¡Baje! ¡Baje! Cada tiro cuenta. Uno por uno, estabilizar medio segundo, porque eso hace la diferencia. Y cuando quedan poquitos, correr con uno, dos, de una vez, llegar y tirar, llegar y tirar. Está bien ingrita en la patrulla. ¡No, chásenla! Dejásele, nosotros. Uno se cae y el otro lo levanta. Y nos vamos a desmontar. ¡Golos del México! Eres la mujer más rápida del mundo. Estos solamente son steps. ¡Qué para ti! Abajo, arriba, abajo, arriba. ¿Ya? ¡Bum! 1 a 0 está ganando México. Por el equipo nacional mexicano viene Valeria Payén. Por el cuadro de los Estados Unidos, Marisol Landazuri. ¿Preparadas? 3, 2, 1. Y aquí viene este duelo. Lo quiero ver. Atención con el espectáculo de Marisol Landazuri. Velocista olímpica. Compitió por Ecuador en Río 2016 y terminó entre las 19 mujeres más rápidas del mundo en los 100 metros. Una fuerza de la naturaleza. Un espectáculo físico atlético. Por eso, Valeria, la mexicana, la cinta negra nacional, tiene que hacer una ejecución prácticamente perfecta. Es un hecho que Marisol va a llegar primero porque es velocista, corredora de 100 y 200. Pero después en la línea, ahí nos tenemos que plantar y meter buenos disparos iniciales para hacer derribos múltiples. Pasa primero ampliando la ventaja. Vean todo lo que le está sacando Marisol a Valeria. El exatlón es también un juego de estrategias. Elegir inteligentemente. Y va a llegar con muy buena ventaja. Marisol es una tremenda atleta. Juegos centroamericanos, panamericanos. Representando a Ecuador y Juegos Olímpicos. Empuja, no falla. Tira, conecta y derriba. Venga, Valeria. Muestra el cañón. Necesitamos un derribo inicial. Conecta. Se viene abajo el primero. Ahí otra vez. Ya va por cuatro solamente. Marisol, nos estamos acercando. Le pega a la mesa. Cuatro de cada lado. Pero tiene que regresar rápido, Valeria. Esto ya cambió. La que falle menos. Tira y vuela. Marisol va por tres. Tiene la torre preparada. Suelta, conecta. Y gana, punto para Estados Unidos, Marisol Lanzazuri. ¡Venga, Marisol! 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 ¡Vamos, Mario! ¡Vamos, Mario! ¡Vamos, Mario! ¡Vamos, Mario! ¡Eso! ¡Eso! ¡Suelta, conecta y gana junto con Estados Unidos, Marisol! ¡Ella es Marisol! ¡Vamos! ¡Ella es Marisol! ¡Ellora! 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 ¡Ricón, sabroso, delicioso porque, pues, se lo mereces. ¡Ey! ¡Cero, cero! ¡Vamos, arriba! Vamos arriba, vamos arriba, hay que caerles encima. Vamos, venga. Venga, vamos, venga. Y ese es. Con todo y con todo, con todo y con todo, muchachos. Dale, eh. Uno a uno, uno a uno. ¡Venga, México! Vamos empezando, hay que caerles encima. Venga, así es. Los ha caído hasta que se acaba, chicos. ¡Vamos! ¡Venga, venga! ¡Venga! ¡Venga, venga! ¡Venga, México! ¡Vamos, México! Bueno, está cansado porque no, es que ahí uno se va a tirar y ya no se cansa, se cansa. Pero sí trate de sacar ventaja, porque yo sé que ella tiene un brazo fuerte, pero estas piernas tienen... ¡Cállalo! 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 Y la verdad, cogí los tres, porque yo dije a este que Dios me dé la bendición, por eso le di su besito. ¡Vaya para allá! 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 A esto se encuentra uno a uno México, competencia 10 puntos por el equipo nacional mexicano. El veracruzano Josué Menéndez, el dragón rojo, se enfrenta a Esteban Castillo, costarricense, que hoy representa al equipo de Hexatron Estados Unidos. Preparados, tres, dos, uno. Y aquí viene, Josué Menéndez se tira de cabeza en el clavado. Castillo le aguanta ahí la salida al lanzador de jabalina Veracruzano. Pista larga con tramos de velocidad va tomando la delantera el joven costarricense Estados Unidos. Armado en equipo latinoamericano, también con mexicanos incluidos que ya los estarás viendo. Pero sale primero Esteban en tremenda forma física. Pero vamos a ver la clase de brazo que trae, porque el brazo de Josué es imponente. Pasa primero abriendo camino, abriendo brechas, pero se está quedando Josué. Tiene que apretar el veracruzano. Se cuelga, tiene estupenda estatura también. Va a llegar primero Esteban. Y cuidado con esto, estamos uno a uno. No nos podemos confiar. Viene, zurdo, tira, conecta, desbarata, derribo doble. Y va otro más, pero aquí vienen los cañonazos de Josué. Vuela el segundo. Tiene que impactar. Tres para abajo. Destruye. Vamos por tres. Josué no se puede confiar. Ya regresó Esteban. Prepara la zurda. Tira y falla. Josué apunta. Vamos por dos. Tira, falla. Tenemos bolsa arena. Lanza, conecta y gana. Sí, México, aquí lo tienes. Él es Josué Menéndez, el dragón rojo. ¡Venga! 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 ¡Vale! 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 ¡Lanza, conecta y gana! ¡Sí, México aquí lo tiene! ¡Él es Josué Menéndez, el Dragón Rojo! ¡Llávanos! 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 Y nada más paso por paso no va a alocarse. Ya eso va saliendo bien. Y lo último es llegar aquí. Sí les saqué un poquito de ventaja, pero... pues se latinó todas. Y nada más no desconcentrarse tiro por tiro, pensándolo. Ahorita no me salió. Sí quedan por aquí cerquita y estamos más o menos listos. Agarremos a los que están cerquita y seguimos, pues. ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Vamos, equipo! ¡Vamos! ¡Vamos, equipo! ¡Vamos! ¡No ha pasado nada! Estoy muy contento de haber aportado ese punto a mi equipo y sobre todo a México. Muy feliz. ¡Vamos! 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 Estamos viviendo juntos el clásico del Hexatlón. México contra Estados Unidos. Dos a uno la pizarra. Viene por el equipo nacional de México, Stephanie Solís. Se enfrenta a otra mexicana olímpica. Ella es Elsa García. Preparadas. Tres, dos, uno. ¡Vamos! ¡Vamos! Cae la veranda. Aquí viene. ¡Qué gusto me da! Vera Elsa García, gimnasta olímpica por México. Multicampeona centroamericana. Medallista también en Juegos Panamericanos. ¡Arriba! ¡Arriba! En Londres 2012 representando a nuestro país. Pero hoy, hoy compitiendo con los colores de Hexatlón Estados Unidos. El equipo latinoamericano. Es parte también de esta aventura. de ese tamaño, de ese calibre, es la marca del Exodon. Un deporte en sí mismo. Una idea que comenzó hace seis años y que gracias a ti, México, se ha ido expandiendo por todo el mundo. Desde Europa del Este hasta Norteamérica, Sudamérica. Stephanie Solís se cuelga primero. Trae ligera ventaja sobre Elsa. Pero esto se va a poner complicadísimo. Veremos el brazo de Elsa. Stephanie tira duro. Pero este es un duelo internacional. Y hay que ver cómo andan los nervios. Cómo anda la adrenalina. Stephanie lanza y empieza a mermar. Conecta, van dos, van tres para abajo. Elsa le responde con dos. Le pega a la mesa. Derribo triple de Elsa García. Elsa saca otros dos. Elsa con toda la experiencia en el alto rendimiento mexicano. Qué buenos lanzamientos. Va por uno. Stephanie quiere que quiera lo suyo. Elsa prepara punta a fuego. Punto para Estados Unidos. La mexican, Elsa García. ¡Vamos! 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 ¡Qué gran guiadora! Creo que todos pueden ver que trae las piernas un poco cansadas. Entonces el recorrido sí me pesó un poquito, pero aún así lo di todo y yo sabía que debemos llegar iguales. ¡Vamos! La verdad es que me concentré mucho en meterle todo el cuerpo al tiro para tratar de tirar los más posibles. ¡Y se dio! ¡Vamos, equipo! ¡Sí se puede! ¡Vamos! ¡Vamos, equipo! ¡Vame! ¡Vamos, equipo! ¡Vame! ¡Vamos, muchachos! Nada más le tiré. Así hay que hacer, tirarme, tirarme. Cuidado, cuando salieron, la chica salió y tiró, se la tiró a Elsa saliendo de aquí y se la tiró como para que... Exacto. Entonces, tengan cuidado. Pero también ella se equivocó de lado. Ella se pudo haber ido por su lado y me la abrió de mi cama. Y te la tiró encima. Entonces, tengan cuidado. ¡Bravo, commandos! ¡Bravo, commandos! ¡Bravo, commandos! ¡Bravo, commandos! ¡Bravo, galles! ¡Bravo, galles, hola! ¡Bravo! ¡Bravo, galles! ¡México! Las primeras empanadas son primordiales. Las primeras, bien colocaditas, con fuercita. Y cree en ello, o sea, lo tienes. Mirada fija, con todo tu cuerpo. Respira, oxígeno al cuerpo, oxígeno al músculo. Por ustedes, por México, por mi familia. Por la tricolor. Venga. Equilibrio absoluto después de las primeras cuatro carreras. Ya están en la línea de salida. Por México, Emanuel Chang. Por Estados Unidos, Johnny Magallón. ¿Preparados? Tres, dos, uno. Venga, México. Aquí estamos chocando contra nuestro archirrival en cualquier deporte. El equipo de Exatron, Estados Unidos. Corriendo en la pista un hombre, un viejo conocido de la afición mexicana. Fútbol, Johnny Magallón. Campeón con Chivas. Mundialista mexicano en Sudáfrica 2010. Ahora ya retirado del fútbol. Y encarando esta aventura, va con ventaja sobre el nuestro que es Emanuel Chang. La cordillera de músculos. Comando Chang llegando, tiene que apretar. Me imagino que Johnny debe tener buen brazo. Los futbolistas que han venido siempre se han distinguido por ser atletas muy completos. Y vean cómo aprieta Johnny Magallón, que era defensa central. Y que jugó con Chivas y selección mexicana. Se cuelga Emanuel Problemas para ir. Cuidado, Johnny. El resbalón en la salida. Y va a tener tiros. Y va a tener oportunidad de generar ventaja que viene. Muy buena técnica de Johnny Magallón. Alargando el brazo, soltando todo el peso. Venga, Emanuel, necesitamos. Necesitamos tu poderío. Destrózalo. Viene por uno más. Tira. Johnny tiene bolsas. Y Johnny puede hacerlo. Pero Emanuel regresa pronto, Emanuel. Lanza a Johnny. Queda uno. Emanuel o Johnny. Venga. Chiang. Chiang falla. Regresa Johnny a rematarlo. Tira suave, lo remata y gana. Esto dio la vuelta 3 a 2. Bien, Emanuel. Bien, Emanuel. Bien, Emanuel. Bien, güey, bien. Bien, güey, bien. Tira suave, lo remata y gana. Esto dio la vuelta 3 a 2. Sintiendo la presión. ¿Qué está sintiendo? La presión, la presión. Se está presionando. La presión, la presión. La presión, la presión. La presión. Confianza, enfoque en el tiro. Confianza, la pista en los más rápidos. Vamos, si se puede. Vamos. ¡Vamos! 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 No hemos venido hasta aquí solo a sobrevivir. Hemos venido hasta aquí a descubrir todo nuestro potencial. 3 a 2 está el marcador. Está ganando a Estados Unidos por ahora. Se enfrentan por México, Lizzy Patiño. Con el equipo de barras y estrellas, Isabel Junio. ¿Listas? 3, 2, 1. Cae la baranda. México necesita ganar esta carrera para que no se vaya a abrir la brecha. Viene fuerte Estados Unidos. Ya vimos a sus competidores olímpicos, a sus profesionales. Pero confió en Lizzy, la jugadora de Water Polo enfrentándose aquí a una joven mexicana que vive allí en San Diego, que es médico general. La doctora Isabel Junio. Atleta matera apasionada del fitness. Pero del otro lado tenemos una mujer que es seleccionada nacional de Water Polo. Me encanta la rivalidad. México contra Estados Unidos. Es natural, es orgánica. Jalan la cuerda al mismo tiempo. Isabel con buena velocidad, ligera. Lizzy con potencia. ¿Quién entra primero a la tubería única? Entra la de barras y estrellas, Estados Unidos, aquí con ventaja. Pasar primero por ahí es clave, de lo contrario. Te sacan un par de metros. Aquí agarras aire, aquí agarras aire. Atención, Isabel Junio mantiene la diferencia. Va a llegar primero a la zona de tiro. Pero esto es a 10 puntos y esto apenas comienza en México. Gracias por acompañarnos. Hace cuatro años que no vivíamos esta pasión. Y venga Lizzy, reviente ese muro. Ya cayeron cubos. Estados Unidos con ventaja. Va por cinco Isabel. Ya son cuatro, pero derribo triple. De Lizzy Patiño. Ahí le quedaron. Tiene que acertar esta. Lanza, empuja. Se suelta la lluvia. Eso lo va a hacer aún más dramático. Falla, Isabel. Nos faltan dos. Isabel va por cuatro. Venga, Lizzy, regresa pronto. Echa un vistazo. Calmando aire. Isabel conecta, se desparrama. Vamos por uno. Se lo llevó. Lizzy Patiño empata el marcador. ¡Suscríbete! 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 ¡Aquí agarras aire, aquí agarras aire! ¡Aquí agarras aire, aquí agarras aire, aquí agarras aire! Isabel conecta, se desparrama, ¡vamos por uno! ¡Se lo llevó! ¡Leslie Fahim rebata el marcador! ¡Leslie Fahim rebata el marcador! Estoy muy emocionada ya que le entregué a México el tercer punto, vamos empatados. Dije en la ceremonia que iba a dar todo mi corazón en cada carrera y más por México. Y aquí estoy, lo sostengo, di mi punto y vamos con los que siguen. 3 a 3, el marcador viene por el equipo mexicano Pato González, campeón Panamericano de Wakeboard. Se enfrenta a Jordi Dan Martínez, atleta mater, representando a Estados Unidos. ¡Preparados! 3, 2, 1... ¡Hay que ver a Pato González! ¡Toda la juventud, toda la efervescencia! ¡Sabe competir en alto rendimiento! ¡Ha ganado ya a nivel internacional representando a México! Campeón Panamericano de Wakeboard. Esquiar sobre una tabla, todo lo que tenga que ver con esquiar. Le encanta Pato González que se entrena frecuentemente allá en Valle de Bravo, Estado de México. Y el nuestro sale primero. Hay que empezar a ganar en el circuito, de lo contrario se va a complicar esto. Traen buenos tiradores, traen buenos atletas los de USA. Y tienen unas ganas inmensas de vencernos. Saben que México, que éxito en México, es el barco insignia de esta fabulosa marca. Se avienta, sale de cabeza Pato González. ¡Venga Pato! ¡Hay que meter presión! El rival va llegando, Jordi Dan Martínez. ¡Suelta Pato! ¡Qué bien van dos para abajo! Y viene un zurdo. Impacta y derriba. Pato también hace blanco y empuja. ¡Qué brazo trae Jordi Dan! ¡Le quedan cuatro al de Estados Unidos! ¡Nos quedan todavía seis a nosotros! ¡Tranquilo! ¡Y prepara Patricio! ¡Suelta! ¡Apunta! ¡No se quiere caer esa torre! ¡Nuevo intento! ¡El de Jordi Dan va por dos! ¡Jordi Dan se va por en medio! ¡Estados Unidos quiere el cuarto punto! ¡Se le acabaron las fuerzas de arena! ¡Vamos a ser! ¡Y aquí lo puede rematar! ¡Suelta! ¡Brazo izquierdo! ¡Le pega a la mesa! ¡Venga Pato! ¡No te rindas! ¡Va por tres! ¡Pato abajo! ¡Jordi Dan vuela! ¡Mientras no lo tumbe tenemos chance! ¡Solamente necesitamos la oportunidad! ¡El cansancio llega! ¡Los competidores vienen de regreso! ¡Viene Jordi Dan! ¡Tira, conecta y gana! ¡Punto para Estados Unidos 4-3! ¡Viva! 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 Ahí, ahí, otra vez. Viene Yoridán, tira, conecta y gana. Punto para Estados Unidos 4-3. Recorri con calma, obviamente evitar lesiones, pero todo se decide ahí. Dale, dale confianza. No sé si le importa si ya está en la actividad, la mente fría, va por esa gente. Vamos arriba. Vamos, vamos. ¡Ay, qué me gustaron! ¡Qué me gustaron! ¡Ay, sí, sí! ¡Ay, 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 sí! Y aquí sabes, agárrate, 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 porque eso es lo que te va a dar más ventaja, ¿sabes? Y tú ya sabes dónde tienes, puedes acelerar, dónde no, te concentras, aceleras rápido, eres tercera y lo traes todo. Última carrera de la primera ronda, 4 a 3, está ganando Estados Unidos, viene por México, Zazná Carrasco, del otro lado, Selene Varela, listas, 3, 2, 1. Selene, futbolista profesional mexicana. Su último equipo fue el América en la Liga Femenil MX. Pero tenemos que ir por este punto, tenemos que ir por el empate. Zazná Carrasco con el compromiso y puede hacerlo. La veracruzana, campeona de jiu-jitsu brasileño, que está teniendo una estupenda llegada a las tierras y a las playas de Éxodo. Hay que echarle coraje. Ya vimos que el margen de error es muy pequeño. No hay mucho chance para equivocarse. No hay posibilidad de desperdiciar bolsas de arena. Zazná, tienes que primero tratar de ganar en el circuito porque eso está haciendo diferencia. Estados Unidos ha hecho carreras más rápidas. Aquí nos están ganando la entrada a la tubería. Y eso abre también diferencia. Venga, Zazná. Se cuelga. Despliegan las compuertas. Y ahora va a llegar primero Selene. Selene es mexicana, pero hoy está representando a los Estados Unidos. Zazná tiene que aprovechar el primer lanzamiento. Selene tira, lo desperdicia, le pega a la mesa. Y luego van dos para abajo. La de Zazná se mueve. Apenas mermando el muro. Conecta, empuja. Necesitamos un derribo doble o triple. De regreso. Solamente la diferencia es de un cubo. Selene impacta la mesa de nuevo a la chica de los Estados Unidos. Venga, Zazná. Llévate la torre completa. Se va por el medio. Se va por la ventana. Es la última carrera de esta primera ronda. Tenemos que empatar. De lo contrario, nos van a abrir derecha de dos puntos. Bien. Zazná. Zazná va por cuatro. Selene tira y falla. Selene empuja. Se desmorona esa torre. Pero huele el siguiente. Zazná está de regreso. Tienes que acabarlo en esta ronda. Se va por la derecha. El cansancio llega. Selene tumba arriba. Le quedaron en horizontal. Venga, nos quedaron mejor a nosotros. Venga, impacta abajo. Zazná. 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 México empata. Zazná Carrasco. México. 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 Ahí va solo. Venga, 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 venga. Venga, venga. Venga, venga. Venga, venga. Zazná. 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 México empata. Zazná Carrasco. Zazná Carrasco. ¡Venga, equipo! ¡Y cómo ha sido? ¿Y cómo ha sido? ¡Y cómo lo hizo? ¡Ay, espectacular! ¡Bien, muchachos! ¡Bien, bien, bien! ¿Cuatro o cuatro? Ahí estamos, muchachos. Así, así hasta el final. Así hasta el final, muchachos. Bien, 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 bien. Una empanada tira un poco, o sea, tratar de no fallarla. Sí. Aunque sientas que no lo vas a lanzar tan potente. Que no mueva tanto. Exacto, como que vaya quebrando de a poquito. Sí, la verdad, sí, tira muy presionado, muy, muy presionado. Sí, se puede, sí, se puede, sí, se puede, sí, se puede, sí, se puede. 4 a 4, marcadoras, iniciamos la segunda ronda. Aquí los tienes, Andrés Hierro, por el equipo mexicano se enfrenta. Aarón Matos, por el equipo de los Estados Unidos. Preparados, aquí vamos, la gran rivalidad del Exodon. 3, 2, 1. Y la salida, Aarón Matos a tratar de mantenerse cerca del Velociraptor mexicano, el de Chihuahua, Andrés Hierro, que ya sale con ventaja. Nuestro campeón mexicano de parkour, de inmediato a jalar la cuerda. Ya trae un par de segundos de diferencia y los necesitamos porque Estados Unidos ha estado en una buena cantidad de carreras llegando antes que nosotros de la línea. La mejor referencia que puedes tener es la entrada a la tubería única. Pero ya se está devorando el circuito. Andrés Hierro, con unas ganas inmensas, con una actitud desbordante. Este joven ha venido por todo. Quiere ser campeón del Exodon y tiene todo para lograrlo. Va a tener al menos un par de lanzamientos y escapa de ese autobús. Aarón Matos es venezolano y representando a los Estados Unidos, entrenador de CrossFit. Vean el brazo, pero falla. Ya tenemos uno abajo. Derribo doble, nos dieron la vuelta. Qué buena técnica trae Aarón Matos para lanzar. Técnica de pelotero venezolano. Y va por cuatro. Qué espectáculo estamos viendo y lo estamos viviendo contigo, México, donde quiera que te encuentres. La técnica la tiene pulida, depurada. Se va por encima Aarón Matos. Oportunidad, venga Andrés. Andrés tiene que conectar. Necesitamos un derribo triple. Se va uno más abajo, vamos por cuatro. Pero Aarón, Aarón suelta. Tiene el comando, tiene el control. Lo bombea, conecta y derriba. Vamos por dos, venga Andrés. Impacta, prepara, tira y falla. Lo bombea Aarón. Aarón suelta, suave, pero tampoco. Andrés tiene que conectar. De regreso a la línea, México, cuatro a cuatro la pizarra. Andrés conecta. Aarón, claro, ya nos vamos al fotofinish. Fotofinish. Let me go, 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 let me go. USA, 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 USA. Bien hecho, Andrés. Salió primero el de nosotros. Vamos, vamos, vamos. Este es de nosotros. 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 Es con fuerza ese primer lanzamiento. Al medio. Con fuerza. Después, olvídense de la fuerza. Es pegarle. Es tirarle y pegarle. Pegarle y pegarle. ¡Aplausos! Bien, familia, Hexatlón, Estados Unidos. Es importante recordar que el punto se lo va a llevar, querido Antonio. El cubo que se separe primero de la mesa. Y ese fue, Antonio. Sí, México, sí, Estados Unidos. Hemos revisado la repetición, el fotofinish cuadro por cuadro. El cubo que abandona primero la mesa. El cubo que se separa primero de la superficie ha sido... ¡Cubo verde! ¡Punto para México! ¡Punto para Andrés Sierra! ¡Velos y rotos! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Me siento lleno de energía después de haber hecho este punto. Esta bandera pesa mucho. El estar portándola te llena de energía, de nervios, de adrenalina. Pero di lo mejor de mí. Sé de lo que soy capaz. Y nadie puede ganarle a este gorila. ¡Vamos, arriba! ¡Arriba, arriba! ¡Aquí nos falta mucho! ¡Aquí nos lo sacamos! ¡Aquí nos lo sacamos! ¡Vamos, vamos! ¿Quiénes somos? ¡USA! Yo creo que si ellos vieron nuestros videos, me tuvieron demasiado miedo y por eso no me quisieron elegir en la primera. Y en la segunda se dieron cuenta de quién soy. Es un duelo frenético, como deben ser los clásicos, como se viven las historias aquí en Exatlón. Preparada 5 a 4, gana México. Por los nuestros viene Valeria Payén. Por Estados Unidos, Elsa García. ¿Listas? 3, 2, 1. Se ha dejado venir la lluvia. Lo que nos faltaba para hacerlo todavía más dramático. Elsa va a tratar de sacar toda la ventaja posible en el circuito. Valeria Karateka, cinta negra. Es un atleta de combate. Es un atleta de potencia. Tira duro. Pero ya vimos a Elsa. ¡Qué bárbara! La Regio Montana, gimnasca olímpica mexicana, representando a Estados Unidos. Con muy buena técnica para lanzar. Trampa de agua. ¿Quién se asoma primero? ¿Quién puede salir? Ahí aparece Elsa García. Pero qué buena carrera está haciendo Valeria. Se mantiene pegada. Es clave que entren lo más pegadas posibles a la tubería única. Ahí es donde una se suele escapar. Entra Elsa. Pasa por detrás, Valeria. Hay que apretar. Aquí es cuando el circuito se te hace largo, cuando las piernas se empiezan a quejar. El ácido láctico borboteando en los músculos. Pero la pasión, la ambición. Ahí está. Se avienta Valeria. Viene Elsa. La Regio Montana va a lanzar. Suelta, conecta, baja el de arriba. Impacta y falla. Aquí vamos, México. Venga, Valeria. Todo baja a California Sur contigo. Hoy, el único equipo que importa es este. Este de verde que tenemos aquí. Cinco. Vamos por cinco. Se le ha complicado por ahora a Elsa García que ganó en su carrera anterior. Pero aquí desparrama. Desmorona la base. Y se está emparejando. Venga. Apunta bien. Valeria. Valeria va por cuatro. Le quedó una torre, pero tira y falla. Del otro lado, solamente dos. Elsa lo rosa. Elsa conecta. Va por uno. Estados Unidos amenaza. Amaga con el empate. Va a regresar a Elsa. Lo tiene ahí de frente. Lo tiene listo. Conecta y gana. Elsa García. Cinco a cinco. ¡Vamos! 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 ¡No voy a ti! ¡Vamos! ¡Ya no se ve! ¡Vamos! Lo tiene listo. Conecta y gana. Elsa García. Cinco a cinco. No, 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 no. Y ya el último dos que me quedaba. ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Bien, dale muchachos! Seguimos, seguimos arriba. Seguimos arriba. ¡Ahí estamos! ¡Sí se puede! ¡Sí se puede! ¡Sí se puede! ¡Venga, México! ¡A ganar! No, y si la primera la hiciste al 100, la segunda la vas a hacer al 200. Así es, así es. ¡Vamos, vamos, vamos! ¡Vamos, vamos, vamos! 5 a 5, nada para nadie. Esto pinta para terminar de puro nervio. En la línea de salida por México, Josué Menéndez. Por el equipo de Estados Unidos, Jordi Dan. Preparados, 3, 2, 1. Jordi Dan Martínez, que viene de hacer una estupenda carrera. Demostró la velocidad que tiene. Pero confiamos en Josué. Entregó punto en la ronda número 1. Es nuestro tirador más agresivo. Lanzador mexicano de jabalina. Pero esto está cerradísimo. Puede decantarse para cualquier lado. Tendremos que apretar. Necesitamos el temple para cerrar bien. De lo contrario, Estados Unidos ha salido con la misma agresividad. Trae muy buenos atletas. ¡Venga, Josué! Tiene que hacer una buena carrera. ¿Quién gana la entrada a la tubería? ¡Venga! Aprieta el mexicano y va a entrar primero. Sale Josué. Y le deja ahí la baranda. A Jordi Dan Martínez. Está recuperando el atleta de los Estados Unidos. ¡Venga, Josué! Un primer lanzamiento poderoso. A sacar proyectiles. Como si fuera jabalina. Prepara, estira el brazo. Destroza. ¡Venga, Josué! El segundo se va por un lado. El tercero se van cuatro para abajo. Nos falta uno. Del otro lado falta tres. ¡Venga, Josué! Que venga el cambio de velocidad. Tira a Jordi Dan y falla. Josué impacta la mesa. Estados Unidos por dos. ¡Venga! Nos falta uno. Va a tener dos tiros. ¡Plántate, Josué! Viene. Tira. Nada. Lanza. Falla. ¡Estados Unidos lo ganó! Lo remontó Estados Unidos Jordi Dan Martínez. Me ¡Señor! ¡Venga, venga! loft ¡Vá ganando, va ganando! ¡Eso! ¡Eso! ¡Viene, tira, nada, lanza, falla, Estados Unidos! ¡Lo remontó Estados Unidos, Jordi Dan Martínez! Concentrados, con la misma confianza. Concentrados, con la misma confianza. ¡Venga, venga! Trabajo duro durante... En presión es como me gusta trabajar a mí. ¡Así que vamos! ¡Así es! ¡USA! 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 ¡Usted se muere! ¡Vamos todos lados! ¡Se muere Paracas! ¡Se muere Paracas después de este Dass na possa! ¡Vamos! 6 a 5 está ganando Estados Unidos. Ya le dio la vuelta por el equipo mexicano. Viene tomando ya posición de salida Stephanie Solís. Y junto a ella se enfrenta Selene, futbolista profesional mexicana. Preparadas. 3, 2, 1. Selene Valera. Venía de estar con el América. Hice una pausa en su carrera como futbolista para venir. A ponerse a prueba a las tierras y a las playas del Exatron representando a Estados Unidos. Del otro lado, Stephanie. A México le urge un punto de lo contrario. Esto se va a poner cuesta arriba. Stephanie perdió en su primera carrera en la ronda anterior. Selene también. También falló en la línea. Pero es ahora. Dolió muchísimo el punto que perdió Josué teniendo solamente un cubo sobre la mesa. Así es que Stephanie. Venga, Stephanie. La jugadora mexicana de fútbol entra primero. Ha entrado primero, pero la trae colgando. Selene. Qué carrera está haciendo también la de Estados Unidos. Selene Valera. Pero Snake Eyes. Stephanie. Entrando. Se desliza y sale. A sacar los proyectiles. No puedes desperdiciar, Stephanie. Mete un primer impacto. Vienen. Lanzan prácticamente iguales. Dos cubos rojos para abajo. Se van tres del otro lado. Stephanie por el empate. Dos más del lado rojo. Stephanie le responde. Stephanie. Se simbra la torre. Le quedan tres. Del otro lado hay cinco. Pero se fueron para atrás las bolsas de arena. Se mueven. Impactan madera. Del otro lado, Selene. Venga, Stephanie. Lo tienes que rematar aquí. Sin clemencia. Tira. Se queda. Lanza. Conecta. Vamos por uno. Por uno. Por uno. Lo tiene Stephanie. 6-0-6. Conecta. 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 Le agar ceas. ¡A ser vital! ¡Venga! ¡Vamos por uno! ¡Por uno! ¡Por uno! ¡Lo tiene! ¡Estéfany! ¡6 a 6! ¡México! 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 ¡Venga! 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 ¡6 a 6! ¡Bien hecho! ¡Bien hecho! ¡Ahora sí! ¡Bien! ¡Bien! ¡Buena, Estef! ¡Excelente, Estef! ¡Excelente! ¿Sabes que en otras pasadas yo pongo el aro pero no cae la... o sea, el cofre? Entonces ahora me preocupé por jalarle para que... ¡Cayera! ...cayera, pero ya no llegaba a... ...al lugar que... ...a donde lo tengo que poner. Perdí, no sé, 3 segundos. ¡Ajá! ¡Venga! 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 Así, México, así es como se vive, como se compite en una rivalidad. 6 a 6, nada para nadie después de 12 carreras en línea de salida. Ahí aparecen Johnny Magallón por el equipo de los Estados Unidos contra el nuestro Fogel Negrete. ¡Preparados! ¡3, 2, 1! ¡Esta es la zona de puntos cruciales! ¡Es cuando se eleva el voltaje! ¡Es cuando más importante resulta ganar! ¡Es aquí cuando esto cambia! ¡Y las emociones se disparan! ¡Cada momento psicológico hay que aprovecharlo! ¡Johnny Magallón con toda la experiencia competitiva! ¡Cuántos años con Chivas Rayados de Guadalajara! ¡Campeón con el rebaño! ¡Mundialista con México en Sudáfrica 2010! ¡Y aquí viviendo este sueño! ¡Del otro lado! ¡Otro que es un sueño es Fogel Negrete! ¡Velocista michoacano, 400 metros planos! ¡Joven! ¡Apenas arranca de su carrera! ¡Se queda Fogel en la tubería única! ¡Y Johnny ha salido primero! ¡Johnny ya mostró una estupenda técnica para lanzar! ¡Empanada, bolsa de arena contra el cubo! ¡Esto se puede poner muy complicado! ¡Lanza Johnny dos veces hacia blanco! ¡Fogel sacando proyectiles! ¡Venga Fogel! ¡Se va por el medio! ¡Estamos prácticamente parejos, pero tiene que conectar! ¡Ahí van! ¡Derribo doble de nueva cuenta! ¡Johnny le quedaron en horizontal! ¡Fogel por tres! ¡Johnny por cuatro! ¡Johnny toma vuelo! ¡Saca dos! ¡Le quedaron abiertos! ¡Venga Fogel! ¡Tienes que regresar ya! ¡Lo tienes que hacer! ¡Es ahora Fogel! ¡Prepara! ¡Nada! ¡Johnny! ¡Va por uno! ¡Johnny falla! ¡Venga Fogel! ¡Céntrate! ¡De regreso Johnny Magallón respira! ¡Lanza! ¡Se queda a la derecha! ¡Tira nada! ¡Tenemos vida! ¡Venga Fogel por uno! ¡Regresa ya! ¡Tira! ¡Como sea! ¡Lanza! ¡Johnny falla! ¡Se lo llevó Fogel! ¡Se lo llevó Fogel de Grete! ¡Claro que sí México! ¡ João! ¡Preparados! ¡Tres! ¡Dos! ¡Uno! ¡México se lo llevó Fongel! ¡Se lo llevó Fongel de Greta! ¡Claro que sí, México! ¡México! 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 ¡Venga vamos! Todos otra vez conectados. Venga, venga. ¡Vamos, vamos, vamos! ¡Venga, vamos, vamos! ¡Venga, papá, bien! ¡Venga, vamos, vamos! Siete a seis está ganando México, pero a esto le queda muchísima historia. Ya las tienes en la mira. Ellas son Zazná Carrasco y Marisol Landazuri preparadas. Tres, dos, uno. Hay que ver esta tremenda velocista ecuatoriana Marisol Landazuri. 31 años de edad. Olímpica en Río 2016, en donde se ubicó en el lugar 19. En los 100 metros planos. Es decir, una de las 20 mujeres más rápidas del mundo de aquí en el momento. Tiene una potencia tremenda. Hecha para la velocidad. Nacida en Esmeraldas, Ecuador. Y ahora, avecindada en Nueva York, en los Estados Unidos. Es peligrosísima. Tira muy bien. Forjada en las pistas de atletismo. Zazná Carrasco viene a entregar el punto. Pero vean la brecha que está abriendo Marisol. Una auténtica amenaza esta ecuatoriana. Una pantera en el circuito. Esto es Duero Internacional, el primero de la temporada. Gracias por acompañarnos, México. Todo esto es solo para tus ojos. Solo para tus ojos. Y llega Marisol. Y amenaza con empatar el marcador. Y saca primera bolsa arena. Presenta, tira y vuela. Suelta, ya viene cubo rojo para abajo. Zazná no puede desperdiciar. Llegó después. Tiene que impactar ese muro. Mermarlo. Lograr que se muevan esos cubos y se vayan del otro lado. Dos abajo para México. Golpeen la base y se vienen dos más para Estados Unidos. Estamos ganando por uno. Pero se vienen los instantes de mayor presión. Marisol va por tres. Venga, Zazná. Zazná conecta. Vamos por tres también. A recoger bolsas de arena. La Olímpica por Ecuador presenta bolsa. Y va por dos. Le quedaron ahí abiertos. Nuevo intento. El brazo se empieza a cansar. Venga, Zazná, que lo ganamos. Venga, que lo podemos hacer. Tira. Estamos iguales. Ya bajaron uno. Falla, lo podemos ganar. Venga. ¿Quién regresa? Venga, Zazná. Vuelve. Prepara. Apunta. Fuego. Falla. Tira. Nadie. Y ahora Marisol. Tampoco. Venga. Venga, Zazná, que lo ganamos. Todo México contigo. Todo México contigo, Zazná Carrasco. ¡México, México, 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 México! ¡México, México, México, México! ¡Aoooo00! ¡Bancos, fantasy! ¡Bancos! ¡Bancos, fantasy! ¡Venga Zazná que lo ganamos! ¡Todo México contigo! ¡Todo México contigo Zazná Carrasco! ¡Vamos arriba esto! ¡No se acaben que se acaben! ¡Vamos a remontar! ¡Vamos a remontar! ¡Vamos! 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 ¡Aquí no perdemos más! ¡Vamos! 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 ¡Qué país somos! ¡México! ¡Aquí no perdemos! 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 ¡Esto! ¡Esto es el Hexatlón! Pato González contra Esteban, 8 a 6, gana el Equipo Nacional de México. ¡Tres, dos, uno! ¡Venga Pato! ¡Clavado para salir de inmediato de esa trampa de agua! ¡Pero Esteban es de lo mejor que trae el equipo de los Estados Unidos! ¡Y Estados Unidos ya empieza a ver cómo se reduce el margen de maniobra! ¡Todo puede pasar! ¡Esto es Hexatlón! ¡Hasta la última carrera! ¡Esto se va a resolver en un máximo de cinco enfrentamientos! ¡México a tratar ya de colocarse en el escenario de Machpoint! ¡Pato González sabe que la velocidad es muy fuerte! ¡Este joven es rapidísimo! ¡Fresco, efervescente, chispeante! ¡Va a entrar primero a la tubería única! ¡Ahí le deja! ¡Ese torniquete a Esteban! ¡Se cuelga! ¡Venga Pato! ¡Hay que aprovechar el primer lanzamiento! ¡Hay que llegar y tumbar! ¡Hay que llegar y conectar! ¡Hay que llegar y hacer transición el enfoque total que bien cerró Esteban! ¡Bien el zurdo! Esteban terminó tirando primero el de Barras y Estrellas ¡Y ya tiene cuatro abajo! ¡Y el de Pato se queda ya la mitad de forma increíble! ¡Solamente baja uno! ¡Ocho por seis! ¡Van tres para abajo! ¡Quedan cinco arriba para México! ¡Golpea la mesa Esteban! ¡Esteban mueve, pero no tumba! ¡Venga Pato, aquí lo ganas! ¡Venga Pato, aprovecha! ¡Venga Pato, suelta el brazo! ¡Suéltalo! 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 ¡Derribo triple! Y Match Point, México ¡México! 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 ¡Vamos! 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 Jugamos horas en la casa antes de venir. Traíamos super frescos. Hay un brillante giro, sí. ¡Vamos! 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 ¿Quiénes somos? ¡USA! ¡Vamos! 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 Todas van a ganar. Las primeras son de mucha... Y disfrútalo, amiga. Disfrútalo. Tú ya lo tienes. Has jugado finales. Lo has hecho. No, no, no. Tiro de poder. Tiro de poder. Venga, eres muy buena. Sí, México, atención. Esto es triple match point a favor del equipo mexicano. Nueve a seis el marcador. Pero se presenta en la pista la campeona olímpica colombiana Katherine Ibargüen. Se enfrenta Andrea Ramírez de México. Tres, dos, uno. Hay que ver esta fuerza de la naturaleza. Katherine Ibargüen. Oro en Río 2016 en Santo Drifle. Plata en Londres 2012. Doble campeona mundial de atletismo. ¡Qué maravilla tener ese calibre de atletas en estas tierras y en estas playas! Eso habla del poderío de la marca Exot Lock a nivel internacional. Cada vez son más los atletas que quieren venir. Porque nuestra misión, México, es inspirarte para que tú también tengas una oportunidad para ganar. Ventaja para Katherine Ibargüen. Piernas larguísimas. 38 años de edad. Saltadora triple. Cae trompicada. Se levanta ya dentro de tuberia. Le está dando alcance. Andrea Ramírez. ¡Venga, Andrea! A pelearle a la campeona olímpica. Esto es México contra Estados Unidos. El gran clásico de la zona. El gran clásico del Exot Lock. ¡Qué buena carrera acaba de hacer Andrea! Llegando prácticamente pareja. ¡Venga, Andrea! Tiramos contigo. La de Lagos de Moreno. Calista impacta. Pero ven el cañonazo de Katherine Ibargüen. Cómo se planta piernas largas del otro lado. ¡Venga, Andrea! Con toda la furia. Por México. Por tu gente. Por tu familia. Por el trabajo que te costó llegar hasta aquí. ¡Venga, Team Ford! ¡Vamos por dos! ¡Lo vamos! ¡Podemos ganar! ¡Lanza, lanza! ¡Lo ganamos! ¡Lo ganamos, México! ¡Felicidades! 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 te gusta lo mejor a ti. Te gusta lo mejor a ti. Aquí agarras aire, aquí agarras aire. Así agarras aire. ¡Vamos, vamos! ¡Venga! ¡Venga! ¡Pobemos ganar! ¡Lanza, lanza! ¡Lo ganamos! ¡Lo ganamos, México! México se lleva el primer duelo de los ejércitos. Este México, este es tu equipo y esta es tu aventura. Esto es Exatlord. Nuestra misión es inspirarte dondequiera que te encuentres para que tú también tengas una oportunidad para ganar. Gracias por estar ahí. México se lleva el primero de la serie, pero volveremos a encontrarnos con este luminoso equipo de los Estados Unidos porque de eso se trata esta aventura, de salir a competir. Gracias dondequiera que te encuentres y como siempre digo esta noche, México, ¡Invéntate un futuro que ames! ¡Hasta siempre!